Yo creo que cada quien es responsable de sus propios actos y de sus propias palabras y a que a cada quien se le juzgue. De nuestro lado, yo creo que lo más importante es que estamos definiendo un proyecto por encima de todo y esperemos que todo fuera así. Hay quien, yo creo que habría que ver más bien, pues, dónde están las declaraciones respecto a quienes son los adversarios del movimiento que representamos, por ejemplo. Dónde están esas declaraciones. Y en nuestro caso, pues, que no se preocupe, siempre hemos cumplido con la ley.